Continuamos con más música y avanzamos con esto, esto que dice Es lo más nuevo de Son Candela, se los estamos enviando para todos ustedes Báilele La niña sola en la calle, me tocaron la bolita La niña sola en la calle, me tocaron la bolita Luego llorando, su casa llegó, le dijo a su mamita, niña que te pasó Y ella con rame, así le respondió, le decía un descanado, la borra le tocó Le tocaron la bolita y mami, le tocaron la bolita Y le decía la niñita y papi Le tocaron la bolita, con el brazo de la bolita y mami Le tocaron la bolita, y le decía la niñita y papi Le tocaron la bolita La niña sola en la calle, me tocaron la bolita La niña sola en la calle, me tocaron la bolita Luego llorando, su casa llegó, le dijo a su mamita, niña que te pasó Y ella con rame, así le respondió, le decía un descanado, la borra le tocó Le tocaron la bolita y mami, le tocaron la bolita Y le decía la niñita y papi Le tocaron la bolita, con la voz de la bolita y mami Le tocaron la bolita, y le decía la niñita y papi Le tocaron la bolita, y le tocaron la bolita Y esa es la niña, ay mi bolita, oye papi Oye papi, ay mi bolita, se la llevaron, ay mi bolita, que voy a hacer Ay mamita Y el reconocimiento, hasta la más alto del cielo Al maestro Ricardo Cervantes El gallito, Dios te bendiga hermano El viejo calluco, ya se hace a la mar Juan el pescador, no regresará Las noches de estrella, no verán llamar Recordar su sombra, con un marejo de plata La centina noche, su cuna, la palma Su arrullo, el susurro, te olas y mar Fueron las gaviotas y los caracoles Su juego de niños, la playa, su hogar La alfombra de arena, quemada de sol Su viejo camino, ya no lo verán La alfombra de arena, quemada de sol Y la alfombra de arena, quemada de sol La alfombra de arena, quemada de sol La alfombra de arena, quemada de sol Su arrullo, la alfombra de arena, quemada de sol La alfombra de arena, quemada de sol Seguimos bailando La música de Sol Candela Así es La alfombra de arena, quemada de sol La alfombra de arena, quemada de sol Sácala y báilale Sácala y báilale Sácala y báilale 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 Sácala y báilale Sácala y báilale Sácala y báilale Sácala y báilale Andele quedamos Hoy quedamos con esta melodía Hoy quedamos con el tema Llevo por nombre Poporri de Titanic Poporri de Titanic Es de los nuevos nuevos Son Candela Se los estamos enviando con bastante gusto Los demás que están solicitando Con placeros ¡Báilale Báilale Báilale Sácala y báilale Marita dime que hago esa mosquitera Me tiene loco, me tiene moro Me está matando y no me deja dormir Yo sé que tú estás muy sola Y que tu marido se fue de viaje Ábreme la puerta y también la alcoba Y te haré sentir feliz Dame un ladito tesoro 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 Dame un ladito Pa' que y pa' que Pa' ser quisquis Pa' que y pa' que Pa' ser quisquis ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Aquí se la pusimos compadre Así es No prendas la vela, que laten bermudas No hagas mucho ruido, que es mejor a oscuras Y un día me dijiste, que algún día sería Se llegó la hora ¡Qué mamita mía! Dame un ladito, tesoro, dame un ladito Dame un ladito, tesoro, dame un ladito ¡No cayó! Dame un ladito, tesoro, dame un ladito Dame un ladito, tesoro, dame un ladito Pa' que y pa' que, pa' ser quisquis Pa' que, pa' que, pa' ser quisquis Quet gedes, querullo Quet gedes, querullo Quets gedes, querullo Quets gedes, querullo Quets gedes, querullo Cri pleaban tu ¡Ajá! Y parriendo yo con la carretera Y que pachango, contento se vea Íbamos contentos de luna de miel Que falla el carrito sin saber por qué Pronto me orillé, hacia una arbolera Y lo revisé, y lo supe que era Me vino a pasar, a mí en esa noche Nos amaneció juntos en el coche De aquí pa' allá, de allá pa' acá Se hacía el carrito en la madrugada De allá pa' acá, de aquí pa' allá Se hacía el carrito en la madrugada De aquí pa' allá, de allá pa' acá Se hacía el carrito en la madrugada De allá pa' acá, de aquí pa' allá Se hacía el carrito en la madrugada Iba riendo yo, por la carretera Y que pachango, contento se vea Íbamos contentos de luna de miel Que falla el carrito sin saber por qué Pronto me orillé, hacia una arbolera Y lo revisé, y lo supe que era Me vino a pasar, a mí en esa noche Nos amaneció juntos en el coche De aquí pa' allá, de allá pa' acá Se hacía el carrito en la madrugada De allá pa' acá, de aquí pa' allá Se hacía el carrito en la madrugada De aquí pa' allá, de allá pa' acá Se hacía el carrito en la madrugada De allá pa' acá, de aquí pa' allá Se hacía el carrito en la madrugada Esa es la música, más de los temas, más de las melodías Baila, minera, sabroso, el tumbao de Meneíto Baila, minera, sabroso, el tumbao de Meneíto Baila, minera, vaga, baila, minera, vaga, baila, minera, vaga Olé, olé, Meneíto, tan sabroso y suavecito Baila, minera, vaga, baila, minera, vaga, baila, minera, vaga Dale, compadre, Homero Rodríguez, dale, compadre Rico, meneíto, rico, meneíto, rico, meneíto, olé, olé Baila, minera, sabroso, el tumbao de Meneíto Baila, minera, vaga, baila, baila, minera, vaga Olé, olé, Meneíto, tan sabroso y suavecito Olé, olé, Meneíto, tan sabroso y suavecito Baila, minera, vaga, baila, minera, vaga Baila, minera, vaga, baila, minera, vaga Dale, compadre, cero Baila, minera, vaga, baila, minera, vaga 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 Baila, baila mi negra, baja Vamos a irme rápidamente al siguiente tema, a la siguiente melodía para que siga bailando y disfrutando esta noche, aquí en el Salón Santa Cecilia, este grandioso baile Continuamos con esto, avanzamos Y esto dice... A uno, compadre Salud para el video Adelé, ingeniero Mario Banda Dale, compadre, Homero Rodríguez Y se baila y se goza, compadre Si te sientes medio caído Si quieres aliviar, te tira el gancho con las novias, vamos a bailar el craje Si te sientes medio caído Si quieres aliviar, te tira el gancho con las novias, vamos a bailar el craje Algo para Vicky Si te sientes medio caído Si quieres aliviar, te tira el gancho con las novias, vamos a bailar el craje Para el compadrito Alejandro Almaguer Y sale compadre, pe, pe, pe Para el Nene García Su, 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 su... Vamos bailando, dice... Mano a la cintura y otra mano al craque Mano a la cintura y otra mano al craque Por aquí, por aquí, por aquí Por allá, por allá Por aquí, por aquí Por allá, por allá No, que no bailaba, chiquito Su, 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 su Mano a la cintura y otra mano al craque Mano a la cintura y otra mano al craque Por aquí, por aquí, por aquí Por allá, por allá Por aquí, por aquí Por allá, por allá Mano a la cintura y otra mano al craque Andale, quedamos, acabamos con el tema Con esta melodía que viene a continuación Nos vamos a despedir Por este tema nos vamos Se quedan en buenas manos Se quedan con la música de Memo García Jr. y los de Linares Por este tema nos vamos Esto fue la música de Son Candela en esta noche Mil gracias Y esto dice La niña no le tiene su sol La niña no le tiene su sol La niña no le tiene su sol Es la que me baña Es la que me engaña Es la que me soba la chaqueta Es la que me baña Es la que me quiere Es la mejor madre Es la que me pelea Es la que me regaña La niña no le tiene su sol La niña no le tiene su sol La niña no le tiene su sol ¿Qué héroes? ¡Hasta qué horas compá! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Híchale compá, íchale compá, íchale compá, compá, compá! ¡Híchale compá, compá, compá! ¡Híchale, licenciado! ¡Híchale, licenciado! ¡Híchale, licenciado! ¡Híchale, licenciado! Y llega a la mora Guaxaca y pega, prea, compá. ¡Báilalo! Eso, 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 eso! Sago, 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 sá. Huey. Recompares Oscar ¡Así es! ¡Su candela! ¡Dale, Fideo! La niña no le tiene su sol 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 Por la que trabajo Es la unidad propia Por la que me muero cosa buena Es la que me compra Es la que me boba Es la que me doña Es la consentida La mejor de todas La niña no le tiene su sol 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 ¡Ay, la niña no jure! Compañeros, les damos las gracias. ¡Con permiso!